Y bueno todo gente, ¿no estáis? Soy VisteCrono10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. El día de hoy gente, os traigo un vídeo jugando con la skin de la capibara, que como ya sabéis en el vídeo anterior, como ya visteis en el pase de temporada, es la skin que han dado en nivel 1, así que si te compras el pase de temporada podrás jugar nada más entras en el juego con esta skin. Antes de empezar con el vídeo gente, quiero preguntaros, ¿creéis que han puesto la capibara por el bombo que ha tenido últimamente con Plex? O sea, ¿creéis que, no sé, ha llegado a los oídos de Fall Guys? En plan toda la movida de la capibara, porque es raro que de repente pongan este animal aquí en Fall Guys, ¿no? En fin gente, dejad un like que sale de mucho, suscribiros al canal si sois nuevos y os dejo con el vídeo. ¡Hasta ahora! Yo creo que algo por el Plex yo creo que lo han hecho, porque, joder, sacaron a capibara de repente, tío. Alto cambio físico, gracias Sykes, muchas gracias. La verdad es que este mes me gustaría recuperar lo que perdí en el anterior por culpa del virus de estómago que tuve, así que intentaremos volver a los 76-77 kilos, es mi objetivo este mes. Supongo que llegaré rápido, porque en cuanto vuelva de Málaga y empiezo a comer todo lo de la dieta, en Satka ahora mismo estoy comiendo dos platos al día, y la dieta son cinco, ¿sabes? Entonces, claro, si de repente paso a comer y eso, pues... Dos de una. A ver. Avanzamos por aquí. Quiten. Ah, vale, hostia. Buen bodylock, la verdad. Esto por aquí. Tu, tu, tu... ¡Ah, no! ¿Por qué? ¿Por qué no he hecho el directo estos días? Porque no paro de salir de casa, tío. Mira que parece surrealista, ¿no? Decirlo, pero... Pero no paro de salir de casa, irme por ahí de... A eventos. Ahora tengo, gente, próximos eventos tengo. El día 20 me voy a Gamépolis, a Málaga, en dos días. Realmente haré directo mañana, y pasado mañana estoy en Málaga. O sea, ya estaré cuatro días sin hacer directo otra vez. Bueno, no, mentira. Porque en Málaga voy a hacer un directo, creo. En Málaga voy a hacer un directo. Así que haré un stream. Pero bueno, tengo muchos eventos, la verdad, este mes. Pero gracias por alegrarme el día. De nada, hombre. No creo que sea así, hombre. La vida se alegra con momentos... No sé, no sé decir, la verdad. O sea, yo iba a decir algo bonito, pero no... Me he quedado... Me he quedado media, la verdad. A ver... Vale, bien. ¿Hoy no tienes agua bezoya? Pues claro que sí, tío. Obvio. Hostia putada, la verdad. Pasan 19. Estoy jodido ahora mismo. Estamos jodidos. A ver... Derecha. Rápido, rápido, rápido. Bien, pasamos. ¿Qué le pasa a mi personaje? No pasó. Casco de prueba, bro. Bueno, pues buena partida, gente. Me da mucha rabia, tío. Porque llevo tres años jugando a Fall Guys. Y quiero hacer algo que literalmente a Fall Guys le vendría muy bien que hiciese. Y te ponen pegas, tío. Y te dicen, no, es que no puedes hacer esto. Y yo como, vale, tío. O sea, no sé. Se os viene mejor a vosotros que a mí. O sea, en fin. Ya lo veréis. Si lo acabo haciendo, ya veréis de qué va la movida. Esto por aquí. ¿Vale? Vale. ¿What? No sé, no, no me ha saltado. Se me ha quedado como weaol el personaje. ¿Qué no lo consideras que Fall Guys está muerto? Pues no lo sé, tío. Yo llevo un mes sin saber de Fall Guys, la verdad. Sinceramente, no tengo ni idea. Yo siempre diré que... Yo siempre diré que si yo puedo jugar a Fall Guys tranquilamente y hay gente jugando, el juego no está muerto. O sea, yo no me guío en los espectadores que tengan un juego. Porque sí que es verdad que Fall Guys, en cuanto a espectadores en Twitch, están muertísimos. Pero me da igual, rollo... Yo voy a jugar siempre a lo que me gusta, aunque tengan mil espectadores en Twitch el juego. O sea, a mí me la pela, ¿sabes? He hecho más bien posible. ¿Te atreves a jugarlo? Algún día le daremos. Cuando ya esté chilling en casa, que esté sin irme de viaje a eventos y tal, ya volveremos a jugar todo eso. En plan, todas esas cosas. Me he chocado con la pared. Pam, 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 pam. Vale. ¿Qué le pasa, tío? Bro, ¿por qué no se quita? ¡Pero quítate! Por en medio. Qué majo, ¿no? El del gorro, la verdad. Qué pesada gente que se queda ahí tirando, tío. Qué pesadilla. Ahora se caiga, tío. Ahí pasa. ¿Has tenido algún encuentro con la muerte? No. La verdad, no lo sé. Creo que no. Qué mierda. Vale, bien. Ay, qué pena. Casi me hago perfecto. Vale. ¿Cuándo te llega la declaración de Hacienda? Eh, ya me ha llegado. Ya ha llegado, ya ha llegado. La verdad es que este año me la han tenido que dividir en dos pagos porque era tan fumada que me han dividido rollo el 60% ahora y el 40% final de año. La verdad es que el Fall Guys gratis hizo bastante, la verdad. El Fall Guys gratis hizo cositas, la verdad. Si fuera seleccionado de Fall Guys, ¿qué cambios haría? Pues sinceramente ahora mismo Fall Guys no puede revivir nunca, haciendo nada. La única forma de revivir Fall Guys sería literalmente sacando un juego nuevo, un Fall Guys 2. Un Fall Guys 2 metiendo mecánicas nuevas de vehículos, de movilidades nuevas, ¿sabes? Sobre todo. Mapas que puedas nadar, que puedas volar, que hayan coches, yo qué sé, tío. En Stumble Guys están haciendo un montón de cosas así. Han puesto coches, han puesto... Incluso han puesto mapas de armas y todo, en plan de nerf. Tío, Stumble Guys la verdad es que está muy por encima del Fall Guys en cuanto a contenido. Y mira que es una puta mierda de juego, ¿eh? Pero, joder. Ojalá, tío, Fall Guys hiciese un 1% de lo que hace Stumble, tío, con el juego. O sea, parece que la copia de... La copia sea Fall Guys, ¿sabes? De Stumble. Me jode mucho, tío. Ahora colaboración con Barbie MrBeast y esta semana Rubius. Vegetta, es para llorar. Madre mía. Me llaman mis padres en la final. Voy a contestar mientras gano la partida, ¿vale? Un segundo. Voy a contestar mientras gano la partida, ¿vale? ¿Cuánto nivel he subido? 4, 5, 6, 7... Es lo que os he dicho antes, que una victoria ya he conseguido lo que me han dado gratis Fall Guys, tío. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!